Señor presidente, sea usted bienvenido por segundo día consecutivo a San Pedro, Tapanatepec. Puerta de entrada de Oaxaca. Bien podríamos pensar que es el primer municipio de los 570 o el último. Este municipio y esta región, presidente, es la tierra del mango. Y cuando uno piensa en Oaxaca, es importante mirar en su horizonte y observar cómo el 50% de la economía de Oaxaca es agrícola. Muchas veces de temporal y de autoconsumo. Y ahí también tenemos que pensar que tenemos 90% de nuestra tierra, tierra social. Es decir, ejido o tierra comunal. Y si hacemos entonces la ecuación, podemos observar que más de la mitad de las familias oaxaqueñas son campesinas, son mujeres trabajadoras y trabajadores del campo que necesitaban una mano amiga para poder acompañar ese esfuerzo que hacen todos los días para salir adelante. Como las familias de los corazones aquí en Tapana, que se dedican a la producción del mango en la región, pero que a veces un empujoncito era necesario. Por eso es importante reconocer al programa Sembrando Vidas y lo que esto significa para las familias, porque les da la certeza de tener un recurso para poder seguir creciendo, seguir atendiendo su tierra y haciendo lo más importante que es generar ingresos para ellos y sus familias. Así podemos ver a las familias de Limón Persa en el Bajo Mige, o de la Piña en la Cuenca, o de la Papaya en la Costa, y por supuesto del café de especialidad en la Costa y Pluma Hidalgo. ¿Y qué decir de nuestro maíz criollo? Por supuesto, reconocer, señor presidente, que Oaxaca es el estado más biodiverso de México y más del 60% de nuestro territorio es forestal, bosques, ahí está la Sierra Norte y la Sierra Sur. Por eso sembrar maderables y frutales como lo hace este programa es, sin duda, parte de la transformación que quiere y necesitaba Oaxaca. Quiero reiterarle que seguiremos trabajando de la mano con usted porque se atiende a la base que es la gente y el pueblo y con sus grandes proyectos de transformación, el proyecto interoceánico y ahora en el Plan de Infraestructura Nacional, esa planta que va a ser de liquefacción en el tema del gas, el proyecto interoceánico y las carreteras. Estamos atendiendo a la gente con usted, pero también la transformación estructural a largo plazo de Oaxaca. Seguiremos trabajando. Que viva Tapanatepec, que viva el Istmo y que viva Oaxaca. Muchas gracias, presidente.